A la sombra de aquel árbol Me dio a recostar un día pensando, pensando El por qué no me querías a la sombra de aquel árbol Me dio a recostar un rato pensando, pensando El por qué no me haces caso a la sombra de aquel árbol Música A la sombra de aquel árbol Un poquito de los laureles estuve pensando El por qué ya no me quieres a la sombra de aquel árbol Que si Dios me concediera quedar sepultado El día que yo me muriera a la sombra de aquel árbol Ahí te doy mi despedida llorando, llorando Mujer malagradecida a la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol